¡Gracias! feliz,feliz,feliz Ahora vende ahora, no dejes de atacar Ahora vende ahora, porque el contra va a llegar feliz,feliz,feliz Hay una leyenda que recorre el mundo entero, cantando su color de canciones del sesenteo, luz de la mañana, el amor se te dio en el cielo, es un curso de ti, en este punto lo que más quiero. ¡Gracias!